Seguimos recorriendo obras, en este caso la obra de 3 de febrero, la calle Una Arteria Muy Importante, que va desde Tire hasta casi llegando San Isidro. Y es muy importante, porque se están haciendo 11 cuadras de nueva pavimentación. Esta calle tenía asfalto negro, hoy va a ser una calle de hormigón, es una de las calles más transitadas de San Fernando. Y aparte se le van a sumar toda la renovación, ya que forma parte de una avenida donde hay muchos comercios, y va a adentrar dentro del plan de arreglo de centros comerciales, donde se le van a hacer todas las veredas, desde el canal hasta la ruta 202, lo mismo que sucedió con la calle Belgrano, que hace muy poco fue asfaltada por completo, donde se están haciendo y se van a continuar a hacer todas las veredas. Realmente el casco de San Fernando está sufriendo una renovación integral. Bueno, esta obra hidráulica es el complemento de la obra hidráulica de 3 de febrero. Estos sumideros toman toda la cuenca de Lavalle, con dos sumideros S6, cuatro sumideros S2, con una cañería de 700 que empalma con la obra hidráulica de 3 de febrero. De esa manera nosotros vamos a evitar el anegamiento de agua de todo lo que es Lavalle hasta el canal. Una obra muy importante hidráulica que afecta a toda la parte de la calle de Lavalle y la calle 3 de febrero, acercándose al canal en las fuertes lluvias, y con esta obra estamos esperando que esas calles que podrían sufrir anegamientos no sufran más. En los próximos días la parte hidráulica está terminada y la obra de asfalto estimamos que faltan dos cuadras que a mediados de noviembre ya van a poder transitar libremente.